Hay lenta habitación, donde la hierba se pone a germinar en los rincones, doméstica y caliente sobre el polvo. Esta mesa de bosque familiar, entre hojarasca de libros y despojos, esta cama de ahora, arada y removida como una amarga tierra día a día, estos cuerpos de amor que nos halagan bajo una flor de sangre repetida, habitantes de muerte, entre estas grises paredes sofocadas por la noche y estas diarias mareas del deseo como una luna alucinando a ratos, aquí en lo oscuro, en lo cerrado y quieto, en esta veintinueve habitación ciudadana de hotel y del otoño. Nadie corta los verdes escalones, nadie mueve el cencerro de la puerta, nadie aparta los dientes de la llave, hay barro, habitación, siembra y socorro, estamos apretados como un fruto caído en una cueva de la tierra.